Dilan tomó el anillo y se lo dio a Baran. Baran estaba muy enojado con este evento. Kerem le dijo a Baran, Dilan está celoso de ti, Serap. Kerem también dijo, ustedes son como parejas enamoradas. Dilan no estaba en la mesa matutina de Kaftlas. Baran le había traído el desayuno a Dilan. Dilan tomó los edredones y salió de la habitación por la noche. Dilan se encontró con Serap en el camino. Baran estaba tratando de comunicarse con Dilan. Baran se acercó a Dilan, que estaba sentado en el jardín. Baran le dijo al gato, dile a tu hermana Dilan, el amor crece a medida que lo compartes. Dilan dijo, no puedes compartir lo que amas, lo que es mío me pertenece a mí. Baran recibió el mensaje necesario de estas palabras. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.